Y yo estoy aquí con un grupo de amigos que yo sé que usted va a pasarla súper bien porque aquí está con nosotros en este programa más Roberto, Los Hijos de los Reyes. Aquí tengo a Meléndez Levita. Tengo al moreno venezolano. Tengo al guachi. Dame los pericos rempeados ahí los muchachos. Y tengo a Albert Búscalo. ¿Cómo es asunto? Albert Búscalo. Vámonos. Albert Búscalo ahí. Albert. Albert. Tú viste. Esos tígeres están ganando esos cuartos bien ganados. Se metían en típicos de una vez. Los músicos también. Están justificados. ¿Cómo fue el típico? ¿Cómo fue el guachi? ¿Cómo es? ¿El pasito guachi cómo es? Dame un pasito guachi ahí. ¡Ea! ¿Lo tienes? ¡Ajá! Y yo que me iba. ¡Vea! ¡Ve! ¡Ah! 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 ¡Ey! 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 Yo lo tengo ensayado. Mira una cosa. Primero quiero que me hablen de esta dinámica de los hijos de los reyes. ¿Qué es lo que es esto, Meléndez, para que el público sepa el movimiento que está sucediendo en la República Dominicana? Fíjate, Albert. Para nadie es un misterio que las redes sociales han revolucionado la comunicación, tanto en el país como fuera del país. Entonces, Raymond Pozo y Miguel Ceped, hay un grupo de humoristas que ellos los respetan, los quieren muchísimo, que se han destacado en las redes, son jóvenes talentosos, pero sobre todo disciplinados. Entonces, a Raymond le surgió esta idea de construir una canción titulada Los Hijos de los Reyes con ese grupo de muchachos que él los ha acogido. De una forma u otra, creo que todos han ido al programa de ellos en diferentes ocasiones, han participado. Entonces, surgió esto y comenzamos a trabajar en esta canción. Hubo muchos de ellos que también no sabían ese dote que tenían de compositor, como el marrano venezolano, que hizo su parte en Nani Flow. ¿Quién más hizo su parte? Bueno. Pero yo vi a Anderson Humor ahí en el video también. Sí, pero a Anderson Humor le hice yo. Yo hice unas cuantas. Ah, ok. Pero sí, muchos de ellos... La risa de la niña, esa fui yo. La risa de la niña le escribió el guache. Entonces, de verdad que hicimos la canción, fue muy buena, gracias a Dios. Y también el video, fuimos allá a grabar a los huaricanos y eso fue avasallante lo que pasó ese día ahí. Y de verdad que ha tenido mucha aceptación la canción. Y creo que es un trabajo que va a quedar para toda la vida dentro del humor dominicano. Guachi, ¿cómo surge ese personaje suyo, el del guachi? Que la gente que le gustó tanto, usted bailando en las redes, de que yo dije, pero aquí está el guachi bailando. Primero que todo, buenas tardes a ese hermoso público, televidente, que siempre está en sintonía con este programa. Confirmado. Pegado, pegado. Filme, filme. El asunto surgió, fue una idea mía y de DJ Recio, que ya teníamos dos o tres días planificando eso, como 20 años. Por aquí hay alguien que más o menos conoce la historia. Como 20 años, más o menos. Es bueno que tú sepas que el guachi tenía un programa en Higüey, ¿no? ¿El guachi? Como a las 11 de la noche. En TV Higüey. Exacto, como a las 11 de la noche, que nada más lo veíamos el hermano mío y yo. Y desde ese tiempo él está forzando. Fue fiesta, está buena pipiolita. Oye. Entonces, que hay un rato, guachi, o sea, que eso fue planificado realmente. Sí, gracias a Dios, se viene trabajando hace mucho tiempo, junto, en compañía con DJ Recio, que es mi amigo, mi hermano, de mucho tiempo. Y dijimos, bueno, las redes sociales y la gente necesita algo fresco, algo diferente. Porque hay muchos hombres por ahí dando pecho y dando cara. Como el pasito del guachi. Dame, 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 dame tema, dame tema, que a mí me gusta. Dame, dame mambo, dame mambo. ¿Lo tienes? Ahí, 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 lo tienes. El guachi, 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 el guachi. Y usted, moreno venezolano, ¿cómo se siente que lo hayan llamado usted, moreno venezolano, para este tema de los hijos de los reyes? Mira, en verdad, me sorprendiendo. Cuando me llaman un número diferente, yo no lo coge, porque yo no sé si migración, inteligencia nacional. Y alguien me dice, no, cogelo, cuando yo lo coge, me dice, ¿de qué? Eh, buenos días. Soy yo, Ramón Pozo. Yo, ¡eh, soy mi papá! Me dice, que yo estaba viendo, teniendo tiempo viendo tu trabajo, y en vista de que tú no has desnudado, no haces cosas decorosas, y ha mantenido con disciplina, me gustaría participar en este proyecto. Que ahí fue que tú lo interrumpiste, tú le dijiste, yo tengo mi pico, mi pala y mi cosa, pero tú no sabías lo que era. Yo, una vez, me dice él, como tú tienes tu agenda, me gustaría saber que tú necesitas participar, yo pide desayuno. Y fue grabando música. Y ahí, pegado, pegado. Estamos, estamos, cuando sale el tema, llegamos al número tres, tendencia. ¿Tú sabes quién es que está la tendencia? Calor G. Y que moleno venezolano, chateando con Calor G. Y usted, ven, búscalo, usted, ¿cómo recibió esa noticia, la llamada para participar en este tema? Porque realmente este tema de los hijos de los reyes es prácticamente una sustitución de una generación. O sea, el mensaje que Raymond y Miguel están mandando con este grupo de jóvenes es que ellos van a seguir, lógicamente, en la palestra, van a seguir en el medio de la comunicación, en el medio del humor, pero ellos le están ya pasando también y mostrándole a las personas un grupo de jóvenes, una generación nueva, que viene a hacer mucho humor. Y usted estar ahí es un privilegio. Claro, claro, un privilegio. ¿Venezolano también, profesor? No, el venbúcano. Pero viaja mucho, viaja mucho, viaja mucho. El venbúcano. El venbúcano, el venbúcano. El venbúcano. El venbúcano. Sobre de John Biden. Sí, cuando yo recibí el mensaje del maestro, Juanma, Juanma, lo quiero meter en un proyecto. ¿Por qué no le dice venbúcano? No, Juanma, Juanma, lo quiero meter en un proyecto, este y este, con Meléndez. Cuando yo recibí eso, yo brinqué para arriba. Y mi mamá y mi papá, ¿qué es lo que está pasando? El maestro que me dijo para que quite a Roche de tendencia. Pero de verdad, súper contento ser parte del Moreno, el Guachi, Meléndez, Nani, Chelmy, que sabe demasiado. Sí, sí, sí. Anderson, wow. Y los maestros, súper contentos. Es una noticia muy fuerte. En el caso mío, yo estaba sentado al lado de DJ Reyes cuando Raymond me llamó. Yo caí. Ahí mismo. Ahí mismo, largo a largo. Sí, porque usted que tiene tantos años, Guachi. Sí, oye, yo caí mismo. Y la suegra de DJ Reyes estaba ahí para cuando yo caí. Dice ella, échenle agua, échenle agua. Y dice DJ Reyes, échenle alcohol, húntenle alcohol por la cara. Y yo digo, llévense de Reyes. Que eso me pasa. Échenle agua, que el concón se está poniendo duro. Tú sabes que a propósito de alcohol y eso, tú sabes que estamos en el mes del amor y la amistad. Ay, ay, ay. Estamos en el mes del amor y la amistad. ¿Y eso existe? Sí, este es el mes del amor y la amistad. O sea, el amor y la amistad debemos siempre fomentarla a nuestra pareja, a nuestros amigos. Pero en este mes, tú sabes que hay un día de todo. En el mundo hay un día para todo. Está el día de la olla, está el día de la fruta, está el día del profesor. No, por eso el día de la olla no se nos quita. Sí, sí. Es todos los días. El año de la olla. Así mismo como no se te quita el día de la olla, así mismo no debería quitarse el día del amor y la amistad. Porque nosotros siempre debemos estar activos con eso. Y eso este próximo 14 de febrero, Moreno venezolano. ¿El 14? Yo pensaba que ese era el día natalicio de Juan Bosch. El 14, ¿no? El 14 de febrero. ¿Usted no sabía que ese era el día del amor y la amistad? Ah, sí, mira. O sea, yo sabía. Yo siempre sé. Lo que pasaba, yo no me acordaba de eso. Yo sabía que me pasó a mí. Que una muchacha me dijo que quería que yo le regala un iPhone. Y yo no sabía qué iPhone ella quería. Y fui a su casa y se lo dije. ¿Qué le dijo el qué? No, cuando yo fue a su casa, yo le dije, mi amor, pero con todos los bloques que tú tienes abajo de la cama, con mejor bloques y barillas para que construya. Sí, porque a veces la gente no se mide para pedir cosas. Y pidiendo iPhone y durmiendo en una cama con lleno de bloques abajo. No, el problema es. Hay que orar por acá. Ven, búscalo. ¿Usted, por ejemplo, usted cree en el día del amor y la amistad? ¿Usted cree en San Valentín? ¿Usted qué hace esos días? No, claro, porque el día de San Valentín es una tradición, pero el verdadero amor es el de Dios. Y Dios se ha muerto todo el tiempo, pero el 14 es un día bonito. Por eso yo le dije que sí existe, porque a nosotros lo fue. Bueno, nosotros lo fue. El día que se remoró a mi búscalo, Dios no fue ese día. Yo no soy payaso, ¿viste? La maldición de belleza de que llegó tarde mi mamá. No, porque tú sabes, Albert, que se dice que Dios no hizo a todos, a todas las imágenes y semejanza de él. A veces hay cosas que confunden a uno, pero uno sabe que de corazón somos todos igual que él. Como el chamaquito dice que le dijo a la madre, que le dijo a la madre, que le dijo a la madre, mami, mami, me dicen a la cola que yo soy feo. Y dice, no, mismo, tú no eres feo, porque a todos nosotros nos hizo Dios, pero a ti te hizo el diablo. Tú eres la excepción. Wow. Guachi, ¿y usted qué usted va a hacer ahora para San Valentín? Porque me imagino que usted como guachi, después que usted es famoso, le han aumentado. Lo están poniendo en la mañana, no lo están poniendo en la noche, amanecer. Mira, yo tengo mucho trabajo ahora mismo, a pesar de que esta fecha de Don Valentín se ha convertido, pues ya es Don Valentín, ya es un don, una gente tan famosa. Esto se ha convertido en una fecha negociística. Totalmente. Sí, esto es día del amor, de la amistad y el negocio. ¿Qué usted va a regalar, por ejemplo? Mira, yo no estoy en regalo, yo lo que estoy es negocio. Sí, porque todo el mundo está en negocio, hay gente que aprovechan y venden flores, otros venden celulares, otros venden otra cosa. Tú sabes que ahora mismo hay un sector de la sociedad que hay muchas mujeres solteras, por la baja que ha tenido la economía, del COVID y ese asunto, hay muchas mujeres solteras. Entonces hay mujeres que se están dedicando a alquilar hombres para salir a cenar esa noche. Alquilando hombres, es para la presión social. Exactamente. Mujeres que quieren echarle vaina a otra mujer, ese día, nada más me dicen, guachi, ¿a dónde entramos nosotros? Sí, entonces, me dicen, guachi, ¿qué tú tienes para ese día? Bueno, yo tengo un servicio hasta las 5 de la tarde, pero de las 5 de adelante no tengo nada. Entonces, ¿qué usted quería? Salir. Entonces hay mujeres, tú sabes que buscan a uno por su perfil y sus cosas, yo tengo a todos los muchachos aquí que son del grupo mío. Saludos, saludos, saludos. ¿Con quién tú quieres salir? ¿Con el moreno venezolano, con Ben Búcalo o conmigo? No, 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 con Ben Búcalo. Entonces ese es mi negocio el 14 de febrero. ¿De dónde es que usted es allá, moreno venezolano, ¿de qué parte de Venezuela? Yo yo negro de la parte de atrás. Yo negro. Yo estaba pensando, en verdad, el 14 de febrero es para que tú haces una prueba de amor de verdad. Porque como está, van a regalar un 14. La gente cobrando 15. Hay que querer mucho de verdad. De hecho, yo hice un llamado, yo hice un llamado el día pasado. Tú sabes que este mes es un mes bisiesto, que tiene 28 días nada más. Y entonces estábamos buscando que el que, por ejemplo, el que quitó el 29 y el que quitó el 30 de este mes, que quite el 14 también, que lo ponemos en esto. Oye, eso es una frustración. quitarlo. Mira, Albert, ¿cuál es mi cámara? Mira, el camarógrafo mío me señaló de que aquella no va a seguir. De la de aquí. Sí, ahí está. Mira, las mujeres, esto es un llamado a las mujeres que las queremos mucho, por favor, no más pantaloncillos ni más medias. El hombre con dos pantaloncillos está bien. Hay cosas que hay que quitar. No aceptamos que. Vamos a hacer una dinámica de que ahora para este San Valentín no aceptamos. ¿Qué no aceptamos para este San Valentín? Yo no acepto ni pantaloncillos ni medias. Yo tengo dos pantaloncillos. Yo los lavo hoy. Los tiendo ahí mismo en el baño y mañana cuando voy, ese está seco y lavo el que yo tenía. No acepto pantaloncillos. Ok. Meléndez, para este 14 de febrero, ¿qué no aceptamos? No acepto que me regales con mi mismo cuarto. No. ¿Por qué va a seguir? Te regales esto. ¿Cómo lo compraste? No. Un mensaje que te llevo de tu tarjeta. Tú no me regalaste, tú cogiste mi cuarto y me compraste con mi. Vas a seguir. Moreno venezolano, ¿qué usted no acepta por este 14? Antes de decirte eso, tú sabes, hay mujeres que regalan pantaloncillos a los hombres porque hay hombres que lo necesitan también. Eso sí. Pero hay mujeres que no saben cuándo un hombre necesita pantaloncillos. El hombre nada más necesita pantaloncillos cuando se lo puede poner por cualquier hoyo. Y también determinar si es realmente un descuido del hombre o hay que regalarle un gato al hombre. ¿Un gato? ¿Un gato? Porque los vigañuelos están acabando con los pantaloncillos. ¿Para qué acaban con los ratones? Con todo eso. Sucede. Los besones, son datos. En lo particular, yo tengo una frustración con el 14 y esto es real. Pero el tema, el tema, hay que decirle a la gente que busca el tema. No, eso va. Eso va. Melisa, vamos a cantar el tema aquí. ¿Cuál es tu frustración, Moreno? ¿No tenemos el tema? Sí, para cerrar, Oye, yo tengo una frustración. ¿Qué? Mira, tú sabes que yo lamentablemente me he descarriado a parte de mes. Tengo que ser honesto porque no te puedo decir que no. Profesor, ¿cuántas veces usted se ha inscrito y se ha borrado el libro de la visa? Yo me descarriado la misma vez que me he negado la visa. ¿Cuántas veces tú me has descarriado? No me acuerdo, pero muchas veces. Tres veces me has descarriado. La segunda vez que yo me descarrié, tú sabes que cuando uno se descarrié, uno le coge odio. Tú el que es de la religión, tú le coges odio, tú no quieres que te haga coro. Y tú quieres hacer todo lo que tú no hacías cuando tú estabas en la iglesia, tú quieres hacerlo afuera. Yo tenía a mi pareja, pero yo me dije, no, yo tengo que buscarme un amante para después, para seguir. Descarriado. Descarriado, desacatado. Y me busqué un amante, hermano mío, para regalar y varias. Pero me salió una tóxica mano tan fuerte. Oye, yo llegué a un estado tan grande que yo, para yo poder beber con mi esposa, tener que beber contigo. O sea, la amante mía llegó hace, me frutó entonces hace 14, se me dio un botellazo y ese día para mí fue frustrante y después ya yo no regalo nada. La mujer mía tiene que estar aquí ya porque yo no le he regalado nunca. Tenemos casi siete años y nunca le he regalado nada en 14 de febrero. No, porque es un día simbólico. Y usted, Ben Búcalo, usted, ¿qué usted no aguanta ya? ¿Qué usted no quiere que le regalen? Ben Búcalo, ¿qué deberían no regalar ya? A mí en particular, no me regalen una taza, déjenme un tazón, usted no está mirando este bocón. No, 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 déjenme un tazón. Pero Ben Búcalo no está para exigir. Él está para agradecer todos los que le doy. Sí. En verdad, yo tengo una inquietud con papá Dios porque Dios me dio una carga demasiado fuerte. ¿Cuál? O pero Carol G ahora me quiere soltar un álbum. Shakira votó guapo y que fue por mí. Ajá. Sí, pero en verdad, papá Dios, yo no aguanto ser más lindo. Quítame la lindura por dos meses. De hacer el moreno que la necesita. Mira, háblame entonces del tema, Meléndez, háblame del tema que hicieron Los Hijos de Reyes, hay un tema que está, como dijeron ustedes hace unos minutos, que se viralizó en la semana, que fue tendencia durante dos semanas más o menos. Sí. Y quiero saber cómo fue que se dio toda esta idea del tema. No, en realidad, como te dije, comenzamos a escribir sobre el tema, los muchachos también, comenzamos a mandarle su letra ahí en el estudio. Pasó algo que lo voy a hacer público ahora con esa canción. Nosotros comenzamos esa canción como una especie de parodia, con una canción que no era de nosotros y pedimos permiso a alguien que entendimos que sí, que se podía, que con él, y él dijo, lo que yo haga no lo voy a mencionar porque no tiene sentido. Es una gente muy de nosotros, muy querida y siempre estaba a favor de nosotros, pero hubo una persona que salió hablando y entonces decidimos sacar la parodia y hacer la canción y fue, las cosas de Dios son maravillosas. Porque fue toda una bendición. O sea, la canción cogió otro color después que nosotros comenzamos a trabajar. Pero yo le escribí a Melende cuando yo vi el video y escuché la canción. Yo le dije, Melende, yo no sé por qué estoy viendo la canción y aunque hay tantos humoristas, me da, me da como una nostalgia, me da como un deseo de llorar porque la vi. Es de la que la cámara me hizo un zoom. No, no, no. Por eso. No, no fue por eso. Fue porque realmente yo pude entender el mensaje y ver como Raymond y Miguel, por ejemplo, se involucraron en el tema y están ellos mismos como mandando al público, al pueblo dominicano, a que lo apoyen a ustedes, que es esta generación que viene. De verdad que fue un gesto muy bonito de los reyes del humor. Tú sabes, ahora que tú haces mención de Raymond y Miguel, hay personas que no saben pero hay gente que se vuelve maestro y te enseña cosas y referirte la palabra. Por ejemplo, Raymond y Miguel tienen 20.000 años juntos, subiendo, bajando, brincando, pero juntos. Es como el mayor ejemplo de lealtad para mí que hay en los medios de comunicación de la República Dominicana porque ellos mismos dicen que ambos han tenido ofertas independientes y ellos nunca se dejan lo que para nosotros lo influencia, por eso el cariño, por eso tuvo que yo colaboro con Bambúcaro, que colaboro con Guachi, con fulano, porque no tenemos más remedio, lo único que nos han enseñado los líderes del humor. Bueno, excelente. Yo creo que es momento de que ustedes nos hagan ese tema ahora para que el público puedan ustedes entonces estar viendo lo que van a hacer ustedes aquí y lo vamos combinando con el video oficial que está en YouTube. Sí, está en YouTube o en el canal de los reyes del humor. ¿Cómo se llama el músico? Los hijos de los reyes y ahí está la canción para que la disfruten con el video y de verdad que yo sé que les va a gustar. Estamos con Dios y los reyes que se fuya y se ponga para su cartón el hombre me dijo que yo tengo mi sazón que es cuestión de tiempo para que venga la explosión Trataré de contarles un episodio reciente de mi vida. Hoy es sábado Tenemos varias opciones Nada estructurado No sé por qué pero creo que este sábado no vamos a poder respirar. ¿Cómo le conseguimos un novio a mamá para que nos bajara la presión? ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó. Que él no me votó. Bueno, te sacó los pies. Sí, señora. Víctor, a su sobrepensa. ¿De los peñas de dónde? Peña Lucrecia, ¿usted no cree que se extralimita un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto. Parece un bizcocho que lindo el nuevo vecino. ¿Cuándo se va a esta señora? El pila chimosa. Más chimosa que yo. Ah, porque ustedes van a poner a mirarse. ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verlo. Pero, ¿y cómo? Si yo estaba de viaje. Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a Manopela a viajar. Más roberto mucho más.